También, hay que decirlo. Hay muchas mujeres enamoradas de vos, hay varias. Pero a mí me importa solo una. ¿En serio? Qué lindo, qué romántico. Al final yo soy un romántico. ¿Escucharon lo que dijo? Pero me importa solo una. Hay que repreguntar. Hay que decirlo eso. Rápidamente, con reflejo. Y ahora con reflejo voy a cambiar de tema. Dale. ¿Tenés una chiquita de cuánto? Mi hija tiene 16 años. ¿16? 16 tiene, sí la tuve muy joven. Es actriz, está trabajando junto a su madre. Es una talentosísima actriz. ¿Qué actriz Erika Rivas? Tremenda, tremenda. Maravillosa. Y mi hija, a verla trabajando a la par Miranda. Está filmando una película que se llama Brujas. ¿En dónde trabaja? Está filmando una película con su madre. Ah, con la madre. Acabas de decir. Brujas, se llama la peli. Y vi unas escenas y no es porque sea mi hija. ¿En serio te sorprendió? ¿Sabes que sí? ¿Sí? Porque, bueno, ella se crió un poco también con los comentarios de mesa de su padre y de su madre durante mucho tiempo. ¿Estudió ella? ¿Tomó clases? Estudió durante dos o tres años. Sigue estudiando. Y ahora, de verdad, vi algunas escenas y manejo unas sutilezas. Pero mirá vos, 16 años. Sí, sí. Mirá, ¿de ahí es bonita? ¿Qué va a decir el padre? ¿Sos cuida vos? ¿Sos muy cuida? No, no, no. Soy su padre. ¿Tiene novio? Soy su amigo. Eso preguntáselo a ellos. Ah, no. A los chicos no les gusta.